Y me del primero que todo lo felicito por lo que usted acaba de lograr esta noche en juicio final. A su edad, a los 76 años, usted se acaba de coronar por primera vez en su carrera campeón mundial. En los años que usted lleva de carrera, usted está consciente de lo que usted ha logrado esta noche. Usted ha roto un récord a nivel mundial, coronándose campeón mundial de la IWA. Gracias, y yo lo hice por Puerto Rico. Estoy bien contento porque hice el trabajo que le dije a la gente que lo iba a hacer. Y así que gracias a toda esa gente que me dio el apoyo y que viva Puerto Rico. Esto es por Puerto Rico.